Los colectivos que formamos LM1 Sociala somos muy diversas. Somos colectivos sociales de toda Iruñerría que conformamos colectivos ecologistas, colectivos juveniles, colectivos de pensionistas, feministas, antirracistas y ecologistas. Y no nos cansamos de repetir las veces que haga falta que para la consecución de derechos de la clase trabajadora lo que es necesario y la única herramienta efectiva es la unidad y la organización, es decir, la movilización social. Por eso, ante la situación de inestabilidad que vivimos, frente al populismo de la extrema derecha, frente a guerras imperialistas en muchos puntos y en muchas partes del mundo, que lo único que hacen es causar graves consecuencias a la clase trabajadora, ante el destrozo y el agotamiento de nuestro modo de vida, del medio ambiente, la única respuesta que consideramos más efectiva es la unidad y la organización en las calles. Bueno, el lema de este año es ahora más que nunca Artucalea y lo que queremos reforzar y el mensaje que queremos mandar este año es que ante la inestabilidad y las crisis que sufrimos es necesario creer en la unidad y salir todas juntas a la calle, recuperar la calle, que las calles son el espacio del movimiento social, que las tenemos que hacer nuestras y desde ahí reivindicar todos los derechos de la clase trabajadora y luchar por que todos y todas tengamos una vida digna. Por último, animamos a todo el mundo a que el 1 de mayo a las 6 de la tarde volvamos a tomar las calles. La manifestación convocada por el 1 de mayo social será a las 6 de la tarde desde la Plaza Baluarte y animamos a todas y todos a venir para seguir luchando por los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores. Compartir� Por último,ัñamos en todas las horas de любов國家. Por último, en todo es un können. Por último, apet CHi explica который sonrisa un cambio claro, Tempo que enseñamos a todas ellas y todas ellas. Hausto Park. Botón de viaje para el 2 de hoy. Un 002,00orguece. Cuatro para los derechos de あ GLG. Gracias.